Tengo que jugar con él hasta bien pinche tarde, y a las 10 me tengo que ir. Igual que todos, bueno, igual que yo. Vale, fíjate. En lo que entro, este, ¿qué te iba a decir? Ah, en lo que entro, este, ya sabes, puedes, puedes hablar. No quiero, Damián. Habla tú también. Hola, ¿cómo estás, cartón? Me suelto muy bien. A ver, este, aquí estamos. Ok, te escuchas bien. Güey, estoy bien pinche deprimido, Damián. ¿Por qué? ¿Ves el juego que llevo esperando un chingo? Sí. Ya salió, ok. Ok. Está en compu, obviamente nuestras compus no lo van a aguantar, ok. Ok. Yo lo voy a intentar, pero tomando en cuenta que se tardó como 6 horas en descargarse, y que tuve... No, no va a cargar, ¿me explico? Sí, no, no se va a poder, ¿no? Ajá. Hay una preguntita, ¿puedes revisar mi trim? Es que cuando intento entrar me aparece todo en gris y una camarita. Como de que no... Voy, estoy guardando mi jugada de la partida. Sí. A ver... Dami, Dami, Dami. Estoy bien reprimido, porque el juego se ve bien bueno. Y no sé, ni siquiera... Es que ya investigué y dice... Ahorita te leo lo que dice literalmente para ese juego. Sí. A ver, déjame seguir hablando. Sí, sí, sí. Sí me escucho, un poco atrabado, pero me escucho. Ok. 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 Mira, para el juego, literalmente dice... Eh, will this game in early access right now with the launcher in 3rd November 10th for PC. The devs have said that Darktide will come to Xbox Series. Shortly after. O sea, en poco tiempo. Ajá. Ahorita leo artículo completo. ¿Ya tu uniste? Eh, no. No sé. Ya me uní. Es que no sé cómo aparece aquí de que ya me uní. Ah, ya. ¡Oh, qué bonito! Va a ser exclusivo de Xbox. Ah, mira nada más. Los de Play no lo van a tener. Sí, bien. Qué rico. Y si me uní en Rectorista, exclusivo... Ok, eventualmente lo vas a llegar, pero tiene que acabar su exclusividad. Ya sabes, ¿no? Vamos a poner una contra la IA, eh. Por ahora. En lo que subo un poco más de nivel. Ok, según lo que estoy leyendo aquí, el juego... Ajá. Este, dice que será lanzado corto, así que las especulaciones son tal vez un Early Access para Xbox entre el 5 y el 10. Ajá. Y supuestamente el juego, según las especulaciones para Xbox, el 20. Ajá. En diciembre. Ya casi. Ya casi. Ajá. El juego anterior a este, que fue el de las ratas... Ajá. Salió el 8 de... De este... ¿Qué mes? No, lo perdí. March de mayo. En... Ok, esta tal vez sea más tiempo. Porque salió el 8 de mayo en... ¿Cómo se llama? En PC y salió el... ¿El qué? Ya lo perdí de nuevo. Puta madre. El 11 de julio en Xbox. O sea, no tenemos un día... Pero que viene, viene. Sí, sí, sí. Ya está confirmado. Ok, me cae... Sí. Sí, sí, sí. En cuanto lo tengas, güey. No mames. O sea, me vas a perder, eh. Me desconozco. ¿Es el modo contra bots o...? Es contra bots, sí. No tengo ganas de jugar contra las personas ahorita. Ando muy tranquilo. Después de esa hermosa victoria en Overwatch. Ahorita que te vayas, entonces yo pago mi paso... ¡Amá, se, homen es el objetivo! Y me pongo a ser taré. Ok. The Overwatch. The Overwatch, así es. Ay, no, espera. Te voy a cancelar esta partida, Dami. Ok. ¿Por qué? Porque ya jugamos este mapa. Y no, y al punto de ir es también probar mapas. Cambiar configuración. Punto de lanzanado. Parado. Jugamos. Y de exposición. Bien. Por ejemplo. Bien. Bien. Ok. ¿Estás viendo como un cañón desde arriba? Sí Sí, ok ¿Canadá? ¿Estás viendo como un cañón desde arriba? ¿Estás viendo como un cañón desde arriba? ¿Estás viendo como un cañón desde arriba? ¡Vamos, Dami! ¡El convoy! El convoy Te está tardando mucho Es que tarda en arrancar esto Ah, no, espérate, esa es la base enemiga ¡Da la vuelta, Dami! ¡Retirada! ¡Corre, corre, corre! ¡Por el barranco! Cae de pie, Damián, soy la mera verga ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Ataquen ahora! No aparezco contigo Ese es el mapa del trailer Sí Sí Te puedo informarte que estoy perdido No me agrada No me agrada, estas ventanas no son rompibles Ahí voy, Damián Ahí voy, Damián Tengaré tu muerte Es que decimadre Es que decimadre Es que decimadre No, no me agrada No me agrada No me agrada No me agrada ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy recargando! Está horrible esto ¿Qué cosa? El lanza... El anti-aéreo que tengo ¡Recargando! ¡A la madre un tanque! Sí, por eso Puedo controlar todo, menos un tanque Bueno, eso de probar un nuevo equipamiento ¿Qué? Soy de escopeta ¡No, no quiero aparecer aquí! Yo tengo Estudio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo una escopeta en largas distancias, soy el mejor. Tengo una escopeta en largas distancias, soy el mejor. Tengo una escopeta en largas distancias, soy el mejor. Tengo una escopeta en largas distancias, soy el mejor. Tengo una escopeta en largas distancias, soy el mejor. Tengo una escopeta en largas distancias, soy el mejor. Tengo una escopeta en largas distancias, soy el mejor. pero me habían perdido algo como que ya no yo me voy en modo doomslayer con mi escopeta lo he robado ¿quién fue el puchito del helicóptero? ouch ¿eso es un tanque? hay un tanque aquí en medio que no he podido lidiar con tú esquívalo antiblindaje, probemos esto puedo saber cuando están aquí arriba destruyo el tanque ese personaje me gusta tengo granadas antiblindaje hace un poquito de daño pero son granadas antiblindaje otra vez al D bueno ¿se vio una? aún no me salió aún no lo controlo dios ¿pero siguen en el aire? ¿qué es eso? wow no has probado el nuevo Warzone Tarkov ¿verdad? no cuando juguemos solo tú y yo y Fer ¿qué va a pasar eventualmente? ajá te va a gustar está entretenido ubicas el Escape of Tarkov ¿no? sí imagínatelo así en Conkoth obviamente sin tanto problema pero las mismas bases de una misión sin armas y ya tú puedes entrar con armas de tu inventario pero las pierdes y te mueres está entretenido me gusta porque no hay obviamente hay tryhard pero al mismo como son armas tuyas te limita mucho los tryhards ¿me explico? sí no lo he jugado ahorita porque Fernando tuve que jugarlo con él está chido a mí me gusta me gusta más que el Warzone creo que la voy a mover a difícil güey no mames no mames ahora sí no pude escoque decir aquí escoque sí sí ¡Suscríbete al canal! ¡Los maté a todos, Dami! Perfecto, vamos Me caí Quiero subir más, pero mira por dónde Eh, creo que puedes subir por las tirolesas Sí, sí puedes Si ves básicamente una cuerda Por ahí puedes subir Yo encontré una de este lado Dami, ¿hay un chingo agente ahí o es mi imaginación? No veo a nadie, yo aquí No, están arriba ¿Por qué hay tanta gente? Qué poquito daño hacen los subfusiles Es un subfusil Wow, no me maté, milagro Me gustaría que esa granada siempre fuera Antipersona Muchos gracias Sí, enemigo abatido Antitanque Sí Un puto overkill la mierda Un poco ¿Quién me escribe? ¿Quién interrumpe mi sesión de juego? Tanque No, el tanque se fue Nunca se ganó Sí Sí ¡Guau! 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 Mira las últimas tres No mames la vieja que tiene el pinche traje aéreo Tiene una granada que se puede convertir en granada antitanque Pero no hace mucho daño Pero la cosa es que es este de dispersión Así que si logras que le dé bien Le puede hacer muchísimo daño Si necesitas como dos para lanzar un carro Y tres para un tanque Pero Bastantito Bueno Eliminaciones con escopeta, güey Me valió verga Lo peor, ¿sabes? No fue mi mayor cantidad de eliminaciones con escopeta En la zona abierta hasta abajo Este mapa está bien, güey Pero no me gusta el desnivel Sí O sea Mucha altura y mucha Muy bajo, ¿no? Sí Subir y bajar Sí Pero te va a gustar el que sigue ¿Cuál es? ¿Sabes por qué? Porque es el de la beta Ah ¿Cuál? ¿El de la ciudad? Sí Ah, está bien Entonces sí No, cancela Se me olvida que tengo que estarlo cambiando Creo que es la ciudad A ver Lo voy a poner en intermedio ya Lo voy a poner en intermedio ya, ¿eh? Lo voy a poner en intermedio ya Yo soy la muerte Vamos Somos el equipo Sabes a lo que me refiero Sí, sí, sí Mira, sí Es este mapa Es lo más americano Que he escuchado Defiendan esto No pueden saber lo que hay en eso Pero defiendanlo Pero defiendanlo Pero defiendanlo A ver ¿Qué opes la gente? ¿Qué opes la dwellcia? ¿Qué opes laада? Pues así ¿Qué opes la verdad? Tiene que ver ¿Qué personaje te estás llevando? ¿Al médico? No, ahorita no. ¿A quién llevas? Llevo al que lleva la torretita, no sé cómo se llama, pero me lo voy a cambiar a otro. Llévate a la primerita, güey. ¿Eres el del coche? Sí. Aparezco contigo. Sí, au. Bueno, coche. Se nota que ya está en intermedio. Sí, 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 ya se nota. Pero, no, la zona enemiga, no quiero, ¿no puedo cambiarme de equipo? O sea, ¿no me puedo cambiar a rusos? Ah, ¿qué va a subir? No creo. No me gusta esta zona porque no puedo atacar los edificios. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Oye, qué tontería. Nunca me había fijado en la beta. Pero que en una zona está llena de edificios así gigantes y en la otra ese puro campo abierto es una pendejada, ¿no? Un poco, sí, porque de aquí a que llegas, ¿sabes? No es tema de desbalance, güey. Es que, por ejemplo, los americanos, que es el lado que tiene los edificios, van a tener todas las putas razones para ponerse puro franco. Sí. Mientras que los rusos van a tener todas las razones para solo atacar con helicópteros. Sí. Sí se nota ya la dificultad. Ok, siguen siendo bots. ¿Pero? Un poco más fuertes, pero siguen siendo bots. Sí. Wow, cómo no se murió un headshot. No voy a aparecer. No llamamos. No voy a aparecer una Romeak Alexandria. No voy a aparecer. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Au! 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 ¡Gracias! Me quedé sin balas, güey. Hay muchos. El camión, el carrito vino por mí. Güey, yo pensé que... Yo quería ser ruso, güey. Ya sabes, me gustaba de la beta luchar en los edificios. Au. Au. ¿What the fuck? ¿Cómo verga me dio ese helicóptero? Nomás si no están haciendo para atrás, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? En esa zona ya no hay soldados Me voy ¡Ven! ¡Voy! Vámonos, espérame Hay un puto carro aquí afuera Ven, vamos, ven, ven ¡Voy! He visto muchos videos de masacres en este helicóptero Yo también, ¿vió uno que se ponen dos escuditos aquí? Sí, 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 sí Empiezan a salir Lidami, ¿sabes lo que tenemos que hacer, no? Faltar Soy una ardilla de las que vuelan Ah, me estirio fuerte contra el piso, pero no me maté Yo sigo volando Wow Acá ha entrado un equipo táctico Estoy llegando ¿Cómo caes? Solo estrellate contra el piso No tan en diagonal Ok ¿Tranque? El coche, no sé ni qué es Coche blindado Tengo un plan ¿Y mi granada? Ya le tiré a un... Ah, ya tengo ese 4, sí, es cierto Bueno, ese 5 Aquí Estoy en un tanque pesado, cartón Me encargará de él en cuerpo a cuerpo ¿Dónde está? Tengo que recargar No, una granada Lo destruí Wow, la granada está vieja La granada es que tienes por la clase S está bien fuerte La que como que sale en 50 de una Sí, pero tienes que ponerla en la granada normal está bien Pero la granada antitanque, güey Si la apretas, ves que tienes el botón ahí para sacarla Si vuelves a apretar ese botón La cambia a un antitanque Y puedes cambiar el tipo de granadas O sea, el botón de izquierda Leche de izquierda Ajá Si tienes la granada, vas a ver ahí Cambiar tipo de granada La que tiene como una línea Es la antitanque Esa está bien fuerte Si no tienes como dañar un tanque Súbete encima del puto tanque Y lánzasela en los pies O sea, la que tiene línea es antitanque Ajá Solo que es este Si se está moviendo el vehículo no puedes O sea, son para los vehículos quietos Ok Pero les hace daño a los tanques, por ejemplo Si What the fuck Y le va a disparar a ese vehículo anti-aerro Si Si Ya se están defendiendo mejor Si 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 Avanza 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 Oh, lo destruí. Bueno. Ah no, maté a dos personas, pero no lo destruí. Au, au. Ya ves, esto ya no es un amasado. Oh, no. Oh, no. ¡Rastrado! Desplegar. A ver. ¿Qué es esto? Ok. Ahí, a ver. Chau. Ah. Bole. Bole alto, cartón. Bole alto. Destruí el vehículo que lleva matándonos acá adelante. Y mi granada. Objetivo abatido. Cartón, cuidado. ¡Tomen esto! ¡Fuego! 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 Ya casi destruye el helicóptero. ¡Fuego! Este es mi puto territorio Y para quitarme lo tendrán que matarme Wow, quiero ver la zona termita Inmediatamente dije, dije eso ¿Quién más quiere? ¿Alguien más quiere? ¿Dónde están? ¡Dami! Me mega evaporaron Yo sé, cartón, yo sé Justo estaba lanzando la granada y morí Voy a sacar la granada anti-tank y voy a ir por ese vehículo Y aunque no te da experiencia para las armas Te da experiencia en general Porque haces multi-kills Sí Me vale al agua No exploten No, no te pongan los C4s, güey Son una puta basura No sirven El problema es que para que hagas daño a un vehículo Tienes que... A ver, ¿estás de acuerdo que es para los vehículos? Sí Para que le hagas daño a un vehículo Tienes que tenerlos, este... Lanzarlos todos Ajá Y tienen un alcance de basura O sea, ¿no llegan lejos o cómo? No llegan nada lejos, güey No mames O sea, los tiras y te caen al pie Wow Salieron muchos ahí Porque ahora tomo la granada La vuelvo anti-tanque Dije, la vuelvo anti-tanque No tengo ni puta idea de cómo salir de aquí Bueno, voy al techo Oh, no Pero también siguen llamas Es que pendejo Solo deja de estar en llamas Sí Wow Está muy ca... Los vehículos ya en esa dificultad son el peligro No me preocupa la infantería Sí, por ejemplo, los helicópteros Que ni cómo... Ni cómo bajarlos Güey, también es que no mames Tenemos todo el equipo en esta zona Y todavía no es nuestro Un segundo, detengo Entrando Entra, entra, entra Daneada Breaching Estoy bien, reña Tengo que recargar Wow Esta mamada no hace daño Tampoco el puto lanzacuates hace daño, güey No mames No, no, no No, sí que hace daño Pero no lo destruyó por completo Objetivo encontrado Wow Qué mamada ¿Por qué sigue vivo? Ya, se murió Victoria Una última, ¿no, Navi? Sí, 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 una última Sí, ya, ya Me costó un chingo Ya no pude ser número uno de partida Ah, no, sí Número tres Ya, o sea Ya hay un puto equipo Que hizo un chingo de experiencia Sí, sí, sí Que le fue mejor Sí Vamos a ver qué mapa sigue, ¿no? Sí Desbloqueé un chingo de cosas Sí, este es para farmear, güey Pero creo que más No sé cuántos niveles Creo que no es para farmear niveles Creo que este es para farmear armas O sea, para mejorarlas, ¿no? Sí Creo que este es el otro de la beta Au Desechos ¿Qué haces ¿Qué haces Pod temporada ¿Qué haces ¿Qué haces Con Pod he fijado ok ah ya me acordé de este me suena un chingo a puros francotiradores porque yo voy en la torre osea había un chico de bots antes que yo porque yo soy el que va en la torre wow no me voy a mover de B wey B se ve bien divertido mira la sección B del mapa B1, B2 y B3 están juntos ah si suerte yo tambien bajo aqui no me puedo bajar no me puedo bajar toca subir como se sube por aca por aca por aca ahi es donde verga wow wow o subir las escaleras manualmente que puta hueva mas de uno no entiendelo porque no no entiendelo porque esta puesto por el posible campeo si y traes francotirador no quieres saber que traigo mira de francotirador no traigo esto ve todos los puntitos que vienen hacia aca los puntitos estules lo veo eso significa que estamos mirando hacia la direccion contraria tambien ya vi si miralos estamos en la frontera aquí es donde cambiamos el lugar a escartón ahora somos los estados unidos eso es puto normandia verdad eso es puto normandia verdad tengo balas eh tengo un paquete de balas ok au kraton ya hay uno aquí si dejo un botiquín aquí no se cuantos kraton ya estan subiendo ah dame por la espalda estoy aquí la zona no esta desvelada o no estaba caer ahora balas he tomado dame balas no esta no puede ser esta muerto dame aqui hay balas deja de correr por donde entraste ah yo te di la vuelta te estabas siguiendo y tu te estabas subiendo de mi wow que poquito de daño listo una pistola ya nueva p �ere let's go , , , , , , , , Wow, aquí no estarían los E4 Perdón, por la izquierda Subieron Granada ¡Ahí les va una granada! Granada Ouch Ouch Go fuck yourself Estamos perdiendo veo, sé que hay alguien aquí Ouch ¿Qué es eso? Aquí ¿Perdón? Por ahí Me voy a poner a la vieja que lleva a casa blindados Porque acabo de encontrar una zona donde Donde atacar a los blindados sin problema Ok Te dio el objetivo Sí, me estoy encargando ese helicóptero Cuesta mucho el trabajo Sí, ya sé y ya llevo los dos dedos Wow, quién hijo de puta me disparó un misil Me va a dar tiempo Me va a dar tiempo ¡Wow! Porque ahora tengo Como que ya no vino mucha gente, ¿no? ¿O no? No, como que ya aprendieron Repedimos la oleada inicial y era porque como estaban apareciendo todos juntos ¡Au! 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 El helicóptero cartón Estoy un poco ocupado La verdad es que me vale un poco, ¿verdad? Están con Kizano aquí arriba Voy Si me caigo ¡Au! Voy Bueno, ya me viste No, no, da igual Me encanta que estamos perdiendo A Que es nuestra zona casi al lado del respawn De hecho Sin embargo, solo por nuestra presencia aquí en B Estamos manteniendo la de la forma más impresionante posible Sí, porque aquí son dos puntos Bueno, tres casi Tres Que pedo con V2 Pide a un perrito de robot O sea, a un perrito de robot Y si pides a un vehículo aquí arriba Pues aquí cae Mira lo hice Objetivo abatido Vehículo destruido Bienvenidos a Normandía, hijos de puta Wow ¿Por qué estamos perdiendo B2? Ah, es que B2 es abajo Wow Vale Para abajo Desplegando Eso no Enemigo Enemigo ha matido Venga Asegurando B2 Ok O sea, estás abajo Sí Sí Muy fácil Estamos sufriendo Hay gente subiendo en el barco Sí Estoy viendo que perdemos B3 Ahorita subo Sube, cartón No puedo Estoy capturando B2 aún Como estoy yo solo Tardo un chingo Voy para arriba Sí No es seguro por aquí ¡No! ¡El enemigo ha matido! ¡Au! Me quedé muy Me aventaron Me aventaron una termita A mí también Creo que nos aventaron en esos Creo que fue la misma Solo que yo la esquivé Y a ti A ti sí te dio Poquita Perdimos Veo uno, eh Ahorita Ven, ayúdame a asegurar B3 Uno por uno A mí Es que si no Capturamos muy lento Todo O sea, aquí Espérame Viene un carro enemigo ¿Sabes qué es lo que significa? ¿Qué cosa? Misiles Perdón Perdón Estaba extinguiendo la vida rusa Voy contigo Dime Dime Si, intenté, vi al piloto, intenté dispararle, fallé, pero ahora no, taca taca taca, le di al piloto, estoy harto, fallé, pero no le di, fallé contra el helicóptero, le di a un tanque de atras Yo le di, creo que el piloto igual, pero no se murió ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Toma, munición! ¡Au! ¡Ya, muérete! ¡Y me esquiva! ¡Au! ¡Aa, carajo! No tengo una idea, güey, estoy harto Primero tengo que sobrevivir a este puto ataque contra mí ¡Dami, ¿me ayudas? Eh, voy ¡Dami, tengo una... ¡Ah, ya me están curando! Tengo una proposición ¿Cuál? Pediré un antiaéreo ¿Cómo dices? Pediré un antiaéreo ¡Puta madre! ¡Voy! ¡Damián! ¡Voy, voy, voy! Accesa el helicóptero aquí Ya llegó mi antiaéreo ¡Auch! No ha llegado Nada, olvídalo Me puto rindo, güey ¡Qué rabia me da eso! Mira, aquí llegó un tanque ¡Sí! Es mi antiaéreo ¿Dónde está el puto? Ya lo vi Muerto Lo va a dejar ahí Ah, ok ¡Objetivo alcanzado! Eso fue hermoso Le dio un impacto directo a un vehículo Y maté a su piloto ¡Buen tiro! ¡No te escondes de mí! ¿Por qué se capturan aquí abajo? ¿Quién es el hijo de puta? ¿Se ha ido a otro helicóptero? ¿Verdad que está bien útil el antiaéreo allá arriba? Sí, sí, sí Mira, güey Si queremos farmear Franco un día Nos metemos a este mapa Ok Este mapa Pedimos un tanque arriba Por si viene un helicóptero Y hago ahí El misil le dio al objetivo Objetivo alcanzado Pero aún así Tenemos bien poquito daño Contra los vehículos de abajo ¿Listamos? Sí No sé qué sea No sé de verdad Qué vehículo tenga que usar No sé si sea el C4 O qué pedo Pero necesito conseguir una forma De realmente hacerle daño A los vehículos ¿Puedo usar el antiaéreo? Un segundo Tip ¿Ya fue el hijo de puta? Ahí está Ahí está Ok Definitivamente Este vehículo No lo podemos usar Para aprovecharnos De la zona de Ahí viene Ahí viene a quién llegó Hay que seguir así Qué bonito ¿Cómo que perdimos B3? ¿Qué es esto, Damián? Lo estoy recuperando Informa Buen tiro ¿Cómo que daño A vehículo cero? ¿Qué es esa mamada? Justo en el blanco Una granada ¡Va una granada! Vamos Un misil más ¿Qué? ¿Tú qué tienes de equipamiento? ¡Esté cargando! ¡Ciejo el disparo! ¿Dami? Estaba silenciado por Adantago ¿Qué tienes de equipamiento? De personalidad Traigo la del principio Traigo la primera arma El primer fusil No, no, no Pero me refiero de O sea Antiaéreo Y cosas así Ah, pues ¿Qué equipamiento traes? Traigo Las granaditas Que puedo elegir la granada Ok Tal vez la próxima Si nos vuelve a tocar este mapa Nos traes El antitanque Para que los dos tengamos Y podamos realmente Es que siempre es como de Con solo dos Necesitas tres Para matar a uno Y solo tienes dos ¿Me explico? Sí Por cierto Bacé a despejar esta zona Ok Ok, ok Damián Damián ¿Por qué estamos perdiendo B de nuevo? Eh De hecho estoy capturando Un B3 Pero estamos perdiendo B1 Informa Voy por B1 Damián ¿Helicóptero o helicóptero? Me lo imaginaba Voy por el antitanque Yo voy por B Tú captura B Yo voy a Despejar los cielos Vale Guau Que susto Fue a mitad Granata Granata Au ¿Qué tal? ¿Me tiraron? Voy Sí Lo destruimos No sé quién está Conducionando su tanque A ver si no lo tiran Guau Ok Sí Esta es una masiva Revolución Un poco sí Sin embargo Lo tengo controlado Vale Gracias Creo que ya está Sí Aunque aún no escucho Mucha presencia de vehículos Un minicarro Intentó pasar por aquí Debajo Y le estaba apuntando al tanque Y el carro pasó tan rápido Que se estrelló con el tanque Y le disparó al carro Y explotó un solo tiro Sí Sí Tenemos un pendejo Un pendejo Está conduciendo El tanque Oh Sí Pero no pasa nada Estamos perdiendo B3 Guau Esto Este antiaéreo Es lo máximo Muerto Muerto Otro vehículo Otro helicóptero Esperándome Para encargarme El otro Muerto Otro helicóptero No lo voy a intentar No lo voy a intentar Le dio el objetivo ¡Al carajo! ¡Acá, granada afuera! Ganamos Por ejemplo A la verga A ver si no me premian Pero por daño a vehículos Fui primero, güey Me lo pelan Más eliminaciones Y voy con la bazooka ¡Huevo! Tú, güey Pues tuviste arriba Moviéndote de una zona a otra Sí, sí, sí Mira, ya quedamos primero Ahora sí No mames Con la experiencia que hicimos Uy Sí, un buen Cinco Cuatro niveles Ah, ok Por estar jugando con bots No nos premian en esto No sé qué signifique Pero no nos Acabo de ver que no me premiaron en algo ¿Me explico? Sí No sé qué es Creo que es el pase de batalla Así que Tal vez me la pele No tengo ni idea Bueno, yo ya Bueno, Dami Ya no tengo que Yo solo me voy a quedar Me voy a quedar Nada más aquí Un momento a personalizar Bueno, entonces Nosotros ya Después jugamos Sí, bien Cuidado, amigo Igual tú Bye Bye Twitch Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y luego aquí desbloqueé la AK-24. Vamos a equiparla en algún lado para probarla. Vamos a equiparla. 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 ¿M-P-412 o el M-44? ¿Cuál es la otra? Ah, M-P-REC. Saca en REC. O sea, básicamente con alguno de los dos revolver. O sea, para desbloquear, desbloquear, desbloquear. ¿El K-90 o el K... Básicamente el K-30. Es lo que queda el K-30. ¡Ey... ¿Qué es eso? Y... E... 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 Esta es la ballesta. Y luego, luego aquí, ¿qué es lo que es? Humberto de humo, una aturidora. Una de cuchillas rojadizas, una de incendiaria, ¿qué más? La inserción, unas ganas de humo. Algo estimulante. Ah, mira. Huevo. Ya está. Voy a acabar directo. Ya está. La councils